La presidenta de la Corte de Cuentas de la República ha confirmado que la dirección de tesorería del Ministerio de Hacienda está siendo auditado para esclarecer el uso que el gobierno anterior hizo a los fondos ajenos en custodia. Sí, confirmo que así hemos hecho un examen especial a lo que es el rubro de gastos reservados, periodo 2014. Según las primeras auditorías de la Corte de Cuentas, el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén habría tomado 10.2 millones de dólares sin dejar registros de los movimientos. Se ha pasado a lo que es la etapa jurisdiccional del juicio de cuentas en lo que es la competencia de la Corte de Cuentas. De igual manera fue requerido por la Fiscalía General de la República. Los fondos ajenos en custodia es dinero de todos los embargos que realiza el Ministerio de Hacienda y la encargada de guardarlos es la dirección de tesorería. Según la auditoría realizada por la Corte de Cuentas para los años 2014 y 2015, los documentos no reflejan la realidad financiera de Hacienda. Lo que está determinando la Corte de Cuentas, la auditoría de la Corte de Cuentas, es que los registros auxiliares de la cuenta de fondos ajenos en custodia no están fundamentados. Ante este caso, Oscar Ortiz, quien fue vicepresidente de la República en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, dijo que lo que está haciendo la Corte de Cuentas es un proceso normal al finalizar un gobierno. Hay que esperar cuál es ese proceso, cuál es el estudio, que ya la Corte me imagino que por la particularidad de ser fondos reservados de acuerdo a la ley, está ese procedimiento que ahora se ha conocido. Mientras duran las investigaciones, el Ministerio de Hacienda, a través del director de tesorería, tendrá la tarea de responder todas y cada una de las preguntas que tenga la Corte de Cuentas para esclarecer la situación de los posibles 10.2 millones de dólares que el gobierno de Sánchez Serén habría tomado de los fondos ajenos en custodia. Adonay Flores, TCS Noticias.